Queridos amigos de los Reyes de la Fiesta, nos estamos viendo por Sky en Canal 145 a nivel nacional y en Mexicali en el Canal 3. Y estamos con mis amigazos de... ¡Banda Lavareña! Pues el éxito está con estos jóvenes porque nos ha costado conseguir este micrófono que me lo regalaron aquí los jóvenes. Y hasta nos multó la policía, pero eso ustedes sabrán después. Platíquenos un poquito cómo se llama usted y qué novedades tiene la banda Lavareña. Bueno, mi nombre es Manuel Luna, soy integrante aquí de Banda Lavareña. Llevo varios meses ya con la banda promocionando nuestro nuevo disco y canción Loco. Y ahí andamos trabajando bien. Muy buena la canción, se llama Loco. El video lo hemos visto bastante en este programa y en realidad nos ha gustado bastante. Y aquí con la voz y director del grupo, el señor Pichón. Pichón, ¿qué los trae por acá visitándonos el día de hoy? Bueno, pues ahora sí andamos bien locos, con el cable, con el ticket. Nos multaron. Nos multaron, pero comimos una deliciosa ensaladita. A salud del policía. Cuéntanos un poquito de este tema, Loco, cuyo video ya hemos estado disfrutando aquí en este programa. Exactamente, pues ya tuvimos la primicia y la bendición de Dios de realizar el video ya profesionalmente. Fue un tema muy agradable, un bellísimo tema que nos escogió nuestro señor Abel de Luna, de la disco Luna de nuestra compañía disquera. Y es un tema en realidad muy bonito, se lo recomendamos mucho. Esperamos mucho apoyo de la gente. Yo pienso que el tema, escuchándolo a la gente, le va a gustar porque es una historia verdadera de amor, de alguien que está loco, loco por amor, loco por todo. Entonces, está muy bueno el tema, Loco. Muy buen tema, muy bien cantado, no porque esté aquí mi camarada. Y vamos rápidamente a ver este video, que desde luego, pues más adelante vamos a platicar del internet, de Twitter, de cómo se formó la banda, de dónde son originarios y muchos otros detalles. Y también cómo comunicarse con banda La Baraña. Pero vamos inmediatamente a ver este video que se llama Loco. ¡Gracias! ¡Gracias! Loco.